Mi gente en la República Dominicana, ¿qué es usted? La República Dominicana, mi tierra, wow. La tierra que me vio nacer. Muchas gracias. Gracias por su gente, que me ha acogido siempre como uno de sus hijos favoritos. Y me ha brindado su apoyo, paso tras paso, a través de mi carrera. Gracias por su música, que me ha llenado de vida, alegría. Sabor todos los días. A los tígeres del clóhago que estaban conmigo ahí desde cero. Gracias por esa, bueno, por aguantar mi tanda que yo le daba diaria a cada rato. Por su comida, su buena vibra, por su alegría y por su espíritu de guerra, que ha sido el mismo mío. Gracias siempre por ser Quiqueya la Bella. Nada comparado a eso. Presidente Luis Abinadel, gracias por mandar la comitiva que está aquí apoyándonos hoy. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y de mucho trabajo y que está tratando de mejorar lo que se llama nuestro país. Sé que no está aquí presente, pero gracias por mandar el grupo y su espíritu, sé que está con nosotros aquí también. Tengo que darle las gracias porque él ha sido para mí un hermano, un consejero, un abogado. Hasta Plomero ha sido mi compadre para mí. Mi compadre, lo amo con locura y yo me puedo pasar el día entero hablando de usted. Mi mamá y mi papá fueron dos gente que a nosotros nos criaron con mucho esfuerzo. Mi mamá era una mujer joseadora, trabajadora, una mujer incansable que siempre quería darle a los hijos suyos lo mejor. Igual que papi, papi siempre sin poder se pasaba con nosotros, conmigo y mis hermanas a meter mano como sea. Tipo a los primeros, el primer juguete que me regaló me acuerdo que fue un bate y una pelota. Y el, digo, un guante y un bate. Y el guante era para uno que juegue, si oretó, ya tú sabes la vuelta. No había guante surlo por esos tiempos. Se sacrificó mucho para darnos lo mejor. Y lo más importante, siempre trató de enfocarnos en lo que se llama la educación. Papi y mami salían y hacían lo imposible para que yo y mi hermana tuviéramos una vida mejor que ellos. Y eso se lo agradeceré siempre en el alma. Cada vez que daba un honrón miraba hacia el cielo, solamente dedicándole todo a mi mamá. Porque mami lo era todo para mí.